Como ya muchos saben, Junior de Barranquilla empató 1-1 con Envigado en condición de local, dejando así escapar una oportunidad de clasificación. Por ese motivo deberán asegurarla el día miércoles contra Millonarios en el Campín, y desde ya se están calentando los motores. Al final del compromiso, contra el conjunto antioqueño Didier Moreno se refirió al próximo partido, donde dijo que era la oportunidad perfecta para romper el mito de que no pueden ganar en Bogotá. ¿Crees que esto sea posible? Nos vemos en la sección de comentarios y te mostramos palabras de Didier Moreno. Continuando con noticias del equipo de Barranquilla, hay descontento entre algunos hinchas por el bajo nivel que está presentando Jimmy Chará, a quien culpan de falta de definición y que no está muy claro con el balón en sus pies. Hay que esperar qué decisiones toma Arturo Reyes para el próximo compromiso. ¿Qué más, parceros? Bienvenidos a Esencia. Aquí está la información del fútbol colombiano. Tras la polémica en el empate a cero entre Santa Fe y Nacional, donde al equipo local le anularon un gol por fuera de juego de Juan Pablo Zuluaga, Pablo Peirano habló en rueda de prensa, donde se mostró indignado y reclamó que para ellos el gol era legal, e insinuó que se pita de acuerdo a la camiseta. Te mostramos palabras del DT. Estuvimos, marcamos el gol. ¿Se han imaginado? Ustedes lo vieron, el gol anulado. Es algo para llamar la atención, es algo que ninguno entiende. Nosotros no entendíamos en el banco, lo vimos, no lo entendíamos. Un arbitraje que pide ayuda para ver una imagen que él tiene que tomar la decisión, buscándole algo donde no lo va a ir. Otro que no ha podido sellar su clasificación es Deportivo Pereira, que 4-0 goles con Jaguares de Córdoba. Hay que decir que Wilson Morelos falló penalti. Y Fortaleza sigue soñando con ingresar a los 8, tras derrotar a por marcador de 2-0 a 11 Caldas. Se ubica noveno a un punto de América. Por otro lado, como estás observando en pantalla, Diver Vega, el jugador despedido de Unión Magdalena por el tema de apuestas, sacó este comunicado, donde defiende su buen nombre, dice que recurrirá a la justicia. Y Andrés Ginás vuelve en millonarios para el partido de hoy. Ya en noticias de colombianos en el extranjero, John Solís de Girona, de España, fue nominado al Golden Boy, el cual premia al mejor jugador sub-21 del mundo. Luis Inesterra salió lesionado el día de ayer contra el Manchester United. Aún no hay comunicado de su equipo, pero lo más delicado es que el jugador volvió apenas tras una lesión. Y ya hay preocupación en el cuerpo técnico de la selección Colombia debido a la cercanía de la Copa América. Hablando de jugadores de la selección, Mateo Casierra hizo gol en el triunfo de Zenit en Rusia. También Daniel Muñoz y Lerma fueron titulares en el triunfo de Crystal Palace al Liverpool. Ambos jugadores se hicieron un partidazo. Te invitamos a darle like al video para que nos ayudes a llegar a más personas y que te suscribas al canal para que así te informes de manera rápida sobre el fútbol profesional colombiano.